Música Música Para toda la gente de San Nicolás Música Para toda la gente de San Nicolás Para la gente de Quimbúe Para la gente de San Nicolás Música 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 Amigos, soy un amigo de golejero. Amigos, Pastor Luna. Palo de controlero, pero carayá. Amigos, ahorita, me la sal. Sí, también. Amigos, Luchito Montello. Miren, si quiero ver que vamos a ser bajada también En la ciudad de Romadera